Vamos a preparar valentine de pollo, son unos pequeños rollitos acompañados de una salsa cítrica de pomelo, también llamado toronja, que es originaria de Asia. Veamos los ingredientes. 140 gramos de pechuga de pollo, una tajada de jamón de pavo bajo en grasa, una tajada de queso finés, tres hojas de rúgula, sal y pimienta al gusto, un pomelo rosado, 10 mililitros de vino rosado, una cucharada de azúcar y caldo concentrado de pollo. Entonces acá tengo una pechuguita de pollo, que lo que vamos a hacer es abrir por la mitad y vamos a cortar a los lados abriendo como el mariposa. No importa que nos desarme un poquito, ya les voy a mostrar por qué no importa. Vamos a golpear. ¿Para qué golpeamos? Para adelgazar. Y con el mismo vinil pel, voy a voltear. Acá volteamos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a colocar este jamón de pavo bajo en grasa, al centro. Con esta tajita de queso tenemos aproximadamente 25 gramos, tres hojas de rúgula. Enrollamos y jalamos. ¿Para qué? Para darle la forma y que quede bien apretado, que no nos queden bolsitas de aire. Y al final, envolvemos. De las puntas al centro empezamos a apretar. Vamos a apretar. Enrollamos. Y vamos a traer el vinil pel, lo traemos hasta abajo. Este procedimiento tenemos que repetirlo aproximadamente tres veces, siempre apretando, apretando para darle la forma de círculo. Una vez el agua esté hirviendo, vamos a agregar los valentine. Agua, le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta, nada más. Para la salsa del valentine vamos a utilizar el jugo del pomelo. Vamos a poner, a hervir el jugo de pomelo. ¿Con qué? Con el vino. ¿Qué tanto vino? Al gusto. Bueno, vamos a agregarle entonces a esto un poquito de caldo de cocción. El caldo de cocción, estamos hablando del caldo de cocción del valentine. Es el agüita con sal y que ya empieza a tener su saborcito a pollo. Con mucho cuidado no irse a quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la primera capita, como el primer nudito y simplemente empujamos hacia abajo y salen los valentines. Con ayuda de un cuchillo de cierre o con un buen cuchillo bien filoso, vamos a cortar rodajitas. Y les voy a mostrar cómo presentaríamos nuestro valentine. Le dimos una curva. Vamos a agregar la salsa. Esta salsa queda como una compota, más o menos. Vamos a agregar la salsa encima. Y por este lado podemos hacer una gota. Lo que vamos a hacer con un poquito de balsámico, una línea recta. Y vamos a poner un caminito de germinados. Me encanta el sabor cítrico de la toronja. Es ideal para postres y también para platos salados como el que preparamos hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com Síguenos en Facebook, Patricia Vélez Cocina Divertido.